Durante dos horas, las 21 candidatas al Concurso Nacional de la Belleza estuvieron de visita en la Fundación Juan Felipe Gómez de Cartagena. Las aspirantes desfilaron para las decenas de madres jóvenes que son acogidas por esta fundación, la cual se encarga de brindarles ayuda educativa, económica y afectiva. En la jornada, las reinas aprovecharon para conocer de primera mano la labor que se realiza en la Fundación. Recorrieron las instalaciones y hasta se deleitaron con algunos de los productos que elaboran las madres en sus proyectos. La jornada de la mañana para las candidatas remató en la Universidad Tecnológica de Bolívar, donde realizaron una pasarela para los estudiantes y profesores. Fundación Juan Felipe Gómez de Cartagena